10 pasos financieros tras la pérdida de su empleo. No se pierda los detalles de este video. Aclararán muchas dudas, le darán una mejor visión si usted ha perdido su empleo. Y le agradezco por la confianza, le agradezco por ser parte de este canal, por darme un me gusta y haberse suscrito a estos videos. Muchas gracias. Aquí comenzamos. Los ciudadanos de este país han sentido de una forma muy fuerte el impacto de la pandemia desatada por el coronavirus. La mayor preocupación de millones de trabajadores es su futuro y su bienestar financiero. Tristemente, muchos han perdido su empleo y esto les ha llevado a una crisis interna. Si este es su caso, le daré 10 pasos financieros que usted debe seguir si ha perdido su empleo. Seguramente, usted se siente tranquilo por el tercer estímulo que ha recibido. Que desde este fin de semana ya ha empezado a llegar. Obviamente, esta es una ayuda enorme para los hogares que han perdido su empleo y están enfrentando la pandemia. Pero también hay que entender que este dinero no durará para siempre. Por lo tanto, el primer paso que usted debe hacer es analizar este dinero que ha recibido para utilizarlo en un fondo de emergencia o fraccionarlo. Debe realizar pagos que estaban pendientes y, en su mejor caso, ahorrarlo para futuras deudas. El segundo paso es solicitar beneficios por desempleo. Recuerde que gracias a la nueva ley firmada por el presidente Joe Biden, en cuanto al tema de desempleo, los primeros 10,200 dólares de beneficios acumulados en 2020 no estarían sujetos a impuestos. Además, existirá un subsidio de 100% de seguro médico de cobra para garantizar que los trabajadores despedidos puedan permanecer en los planes de salud de su empleador sin costo hasta fines de septiembre. El tercer paso es que se percate de tener una suficiente cobertura de seguro. Cuando usted pierde su trabajo, generalmente también pierde el seguro de salud que se ofrecía por parte de la empresa. Por este hecho, es importante sustituir su plan de seguro de salud para que usted pueda estar cubierto financieramente en caso de que ocurra una emergencia. Lo que debe usted hacer es preguntar si su empleador ofrece una opción para extender su seguro de salud, como que lo que ofrece la Ley de Reconciliación del Presupuesto Colectivo Consolidado, que se llama el Cobra. Otra opción es obtener cobertura a través de la póliza de sus padres, si usted es menor de 26 años. O si está casado, puede obtener por medio de su cónyuge, quien podría incluirlo en su plan. De lo contrario, considere buscar uno en el mercado de salud del gobierno federal, el Obamacare. Ahora, si está preocupado por no poder cumplir con los próximos pagos, usted puede comunicarse con sus acreedores. Usualmente, los bancos o los prestamistas han dado soluciones como políticas de alivio. Así usted no podrá estar en deuda ni tener el riesgo de perder su casa. Lo que usted debe hacer es explicar la situación financiera y solicitar la suspensión de los pagos, intereses, cargos de préstamos y tarjetas de crédito. Hay que comunicarse y hablar con los proveedores de servicios mensuales para reducir sus tarifas. El quinto paso es utilizar su fondo de emergencias, si es que lo tiene. Pero, si esto no es el caso, usted podría calificar para un préstamo personal. Las tasas de interés tienden a ser más bajas en estas utilizando una tarjeta de crédito. El sexto paso es limitar el ahorro para la universidad. Como sabemos, ahorrar para la universidad en muchos casos son prioridades para muchos padres. Para que sus hijos puedan soñar con ser buenos profesionales y que ellos no tengan que pagar una carrera aquí en este país, que es demasiado costoso cuando ya llegue el tiempo. Pero, cuando ocurren estas situaciones que alguien se queda sin empleo, se debe reducir a la mitad o, en caso más extremo, se puede suspender este tipo de ahorro. Tenga presente que esto no será para siempre. Solamente es en este momento del caso de emergencia. El séptimo paso es buscar tasas más bajas de intereses. Hacer refinanciamiento de su hipoteca. Consolidar deudas. Sabemos que cuando el capital baja, tenemos la idea de utilizar las tarjetas de crédito. Pero trate de evitarlo lo más que pueda. O si no, tiene otra opción. Busque las tarjetas de crédito que tengan los intereses más bajos. Las ofertas que rebajan tan solo unos puntos porcentuales pueden terminar ahorrándole mucho dinero a largo plazo. Ahora, el octavo paso es trabajar por su cuenta. Si usted no tiene una idea de cómo hacerlo, yo he publicado varios videos para que usted pueda emprender, ser un emprendedor, desde su hogar o entrar a las empresas que siempre están requiriendo personal de varias calificaciones. Recuerde, nunca es tarde para comenzar. Además, estos trabajos pueden ser temporales hasta que usted pueda conseguir algo mejor. Pero nunca darse por vencido. Lo bueno es que estos empleos tienen horarios flexibles donde usted puede elegir de acuerdo a la disposición de tiempo. Inclusive, tener en mente que hay horarios de trabajo nocturno y que usted lo puede hacer desde su casa. El noveno paso y uno de los más importantes es hablar con la familia. Aunque no crea que darse sin trabajo, aparte de provocar estrés, puede ser muy frustrante si uno no se guarda a sí mismo. Por eso, la mejor manera de superar este momento es apegándose a su familia y compartir sus emociones. Es normal sentir miedo, pero si usted se siente apoyado por sus seres queridos, será más fácil superar esta faceta. Y el décimo y último paso es pagar y recuperarse. Cuando usted comience de nuevo a generar esos ingresos, es recomendable que se adhiera al presupuesto simplificado que utilizó cuando estaba desempleado, mientras trabaja para recuperar sus finanzas. Si se endeudó en una tasa de interés, haga que su prioridad sea pagar esa deuda lo antes posible. Y de esa forma, la tormenta irá pasando. Recuerde, no hay mal que dure 100 años. Así que no se desanime. Y más ahora que ha llegado ya el tercer estímulo, utilícelo con conciencia, utilícelo con mesura. No se gaste en cosas suntuarias. Trate de encaminar ese dinero a lo más básico y a lo que más necesidad tiene. Muchas gracias. Seguiremos informando y seguiremos siendo un apoyo para que usted no desmaye y siga adelante. Muchas gracias. Bendiciones.